¿Qué tal gente? Esto es Planos Objetivos, yo soy Gini y hoy quiero hablarles de una serie que si bien tiene un título que no llama para nada la atención y seguramente aleje a varios espectadores Quiero decirles que es una de las mejores series y más graciosas que se estrenó en el 2021 y que quiero recomendárselas, así que hablemos de qué trata la vida sexual de las universitarias Serie original de HBO Max y creada por Mindy Kaling y Justin Noble que se estrenó el 17 de noviembre de 2021 y terminó el 9 de diciembre del mismo año con un total de 10 episodios Pero hay que hacer hincapié en Mindy Kaling que es mundialmente conocida por The Office y que ha estado en la producción de varias series cómicas muy conocidas Tal vez la más importante es la serie para adolescentes de Netflix Yo Nunca que es muy entretenida, la recomiendo mucho si no la vieron pero como dije es una serie que es estrictamente para adolescentes En cambio en esta nueva serie que crea para HBO mantiene mucho ese humor que es parecido también al de Booksmart, película dirigida por Olivia Wilde Pero le agrega una perspectiva que es un poco adulta como la de la serie The Girls y se transforma en esta espectacular serie que te saca risas en todos los episodios Durante los 10 episodios te aseguro que te vas a reír todo el tiempo donde sigue a un grupo de 4 chicas muy pero muy diferentes entre sí que empiezan a cursar en la universidad del prestigioso Essex College Todas son protagonistas pero claramente la de más peso para mí es el personaje de Kimberly Finkley que es interpretada por Pauline Chalamet Sí, la hermana de Timothy que hace de una chica que viene de Arizona por lo que van a ver muchos chistes sobre que es como una pueblerina o una chica humilde que tiene que trabajar para pagar la universidad Después tenemos a Bella Malhotra interpretada por Amrit Kaur que hace un personaje muy parecido al de la chica de la protagonista de Yo Nunca Pero obviamente más adulta es una chica que quiere convertirse en comediante e intenta ingresar en un grupo elite de escritores de los que supuestamente salieron varios cómicos muy conocidos Por la que la veremos que hace bastante cosas alocadas por entrar es el personaje cómico de la serie y se roba la serie prácticamente por sus comentarios políticamente incorrectos Y su ficación con lo sexual que la va a llevar por muchas situaciones hilarantes y alguna que otra incómoda Después tenemos al personaje de Whitney Chase interpretado por Alia Janelle Scott que vendría a ser la hija de una senadora afroamericana en el estado de Washington Con posibilidades de ser presidenta algún día por lo que Whitney carga con esa mochila pero intenta llevar una vida normal jugando al fútbol o como le dicen allá al soccer En el equipo del colegio XS teniendo una relación oculta con el entrenador de su equipo Y después y por último no menos importante tenemos al personaje Leighton Murray interpretado por René Rapp Quien hace de la típica chica rubia muy adinerada que siempre tiene que estar elegante y que no debería estar en ese dormitorio Pero por alguna razón muy cómica termina con estas chicas Y además para mí es el personaje que está mejor construido y el cual tiene una profundidad que la hace evolucionar a través de los episodios Y que esta idea de cómo la universidad es una formación de adolescentes en adultos se ve claramente en este personaje de Leighton Por algo en particular que se descubre al final del primer episodio El cual debo decir que es el único que va a durar 50 minutos, todos los demás duran 28 minutos Pero entiendo que el primero es así porque es la presentación de los personajes y el conflicto que tienen cada una en su vida personal, educativa y emocional Hay muchos personajes secundarios que suman mucho a la trama y a las situaciones de comedia que van a ver en todos los episodios Pero el más destacable y el más conocido es el personaje de Nico Que es el hermano de Leighton y es interpretado por Gavin Letterwood A quien seguramente vieron en la nueva serie de Sabrina de Netflix Y acá debo decir, mejor dicho, debo hacer una gran aclaración Este humor tiene una perspectiva femenina Es parecido al humor de cosas cómicas que veíamos en los 90 Donde maneja chistes y cosas así que para algunos puede parecer absurdo o tonto Pero que todo lo maneja con una visión bastante actual Donde también hay muchas situaciones de drama que hacen crecer a los personajes O como dije, situaciones incómodas a los que los personajes femeninos se enfrentan Y que en la serie lo hacen visible Donde mezclan todo esto con un humor bastante satírico Pero remarca cuando algo deja de ser gracioso Y eso es algo que hay que destacar Porque es una serie consciente de los problemas actuales Pero que no introduce estas situaciones de una forma que parezca algo forzado Sino que todo se ve y se siente muy orgánico Cosa que HBO ya lo había mostrado Por ejemplo con la serie Generations Que podía ser algo así Y acá dobla la apuesta dándole un enfoque más maduro En gran parte creo que es el extraordinario trabajo de sus actrices protagonistas Que interpelan muy bien al espectador Y lo hacen parte a uno desde el primer episodio Como si fueras una chica más viviendo con ellas Una serie que recomiendo mucho Que es bastante corta Y que se maratonea muy rápido Ya que está confirmada su segunda temporada Así que ya saben Esa es la recomendación del día Cuídense y espero que tengan un lindo día